El autobús se va a aventar No lo van a dejar pasar Ay Dios bendito Hay gente que va para allá Como sus niños No vayan para donde ganar Ay Padre Santo Ay Padre Santo Bueno bajan Le están apuntando a los del autobús Le están apuntando a los del autobús Para que se bajen Ay Dios mío Le están apuntando al conductor Otorno al autobús Gracias por ver el video.